¡Ay, ay! Aquí el adiestrador de gallinas mostrándosela El gallo que se acojona Vamos a ver qué pasa aquí Venga, gallo, tira para allá Mira lo que tienes ahí Tienes que moverla, así, moversela Ahí, así Échasela dentro ¡Alguien se ha puesto feliz! ¡Qué susto más grande! ¿Qué querrá decir eso? ¡Ya está! Toma, cuando quiera vuelves ¿Qué te ha parecido? Ya está Ya está Eso es un kiki ¿Sí? Eso es un kiki Ya está Y la otra feliz Mírala ¿Qué? Ni te has enterado ¿Tan rápido? Ya está, eso es un kiki Para que veas Ahora por otra Déjala Déjala que se ve Eso es un kiki Bien echado ¿Qué? ¿Vale o no vale El pollo del habichu? ¡De habichu! Es que eres un campeón Mira, si la vas a echar La misma otra vez Mira, ¿esta cómo está? ¿Quiere trincar? Mira cómo busca la salida ¿Vale o no vale o no vale o no vale o no vale o no vale?